Número 3. Cuando buscamos una agencia de inmobiliaria para vender nuestra casa, es súper importante que miramos no solo un agente, pero el equipo en general que tienen para poder vender tu casa. Una persona sola sí se puede vender casas, es verdad. Lo que pasa es que una persona sola no se puede ocupar de mucha cantidad de propiedades. Entonces, cuando buscamos un agente, una agencia, deberíamos mirar cuántas propiedades tienen y lo grande del equipo que hay para vender la casa. ¿Por qué? Porque si hay un agente no es simplemente ir y enseñar casas. Tenemos que hacer mucha llamada, muchas horas en el ordenador. Tenemos que hacer las visitas, pero también tenemos que ir a buscar propiedades, hacer valoraciones. Son muchas horas no solo en la oficina, pero también viajando. Si el equipo es pequeño y hay simplemente una persona y tienen 200 propiedades a la semana, ¿cuántos minutos van a tener solo para tu propiedad? Y si no están dedicando mucho tiempo a tu propiedad, ¿cómo vas a conseguir venderlo? Tienen que estar haciendo revisiones de marketing, tienen que estar haciendo visitas, tienen que estar llamando a sus compradores, cogiendo nuevas llamadas de nuevos compradores. Si hay que hacer eso para 200 propiedades, a la semana realmente, ¿cuánto tiempo tienen para ti? Deberías buscar una agencia o bien que dedican a muy pocas propiedades o mejor que tienen un equipo. Un equipo que hay alguien dedicado a marketing digital, alguien que está dedicado a las redes sociales y que hay agentes que están fuera y cogiendo llamadas y trabajando. Un equipo es siempre mejor. Si son cuatro o cinco personas, pues tienen más tiempo para dedicar a tu propiedad y más tiempo para conseguir tu comprador y vender tu propiedad.